¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, pasen a lo abarrido Siéntanse en su casa, si esta es la primera vez que nos saludamos Mi nombre es Mayra Muñoz de MayraMunoz.me Soy bloguera de belleza, maquillista, profesional y dueña de Toly Mix Makeup Y el día de hoy precisamente voy a estar recreando este look que me hice hace ya como un año ¡Oh my God! Mi marca va a cumplir un año ¡No! Mi marca va a cumplir dos años ¡Oh! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Pero este look lo hice para unas fotos profesionales que hice con mi amiga Angie Y no hice un tutorial, entonces hace poco me manda una persona y me dice ¡Ay! ¿Tienes el tutorial? Y yo así de ¡No! Pero le prometí que lo iba a recrear y se me hizo perfecto como para celebrar Que ya casi mi marca cumple dos años, Kais Es un toddler So, lo hice con el color que está aquí en mi paleta Que se llama Pásalo Barrido Para la gente que no sabe, y nuevamente si son nuevas Mi línea de maquillaje, pues es algo muy personal Esta paleta se llama como yo Y tiene muchas palabras de las que yo uso como ¡Hello! O de repente se me sale el ¡Bah! So, por eso lo puse como yo Porque quería algo simbólico Entonces, nada, está disponible a través de mi página web Mayramunos.me Sí he hecho looks con mi paleta Obvio, pero nunca he hecho un tutorial La mayoría siempre han sido lives en Facebook Así es que no mucha gente se quiere echar el de papaya Que pasan a través de mis en vivos Y yo entiendo perfectamente Así es que el día de hoy voy a estar recreando este look con mi paleta Así es que paso número uno Paso número uno Es que me voy a poner mi primer de J-Cat Este lo pueden encontrar a través de mi página web Mayramunos.me Y es la versión barata de Tape Shape de Tarte Así es que si no quieren invertir Porque para mí el maquillaje es una inversión No es para todo mundo, pero para mí es una inversión Si no quieren invertir mucho dinero en su primer Pueden utilizar ese Está como a 8 dólares, 7 dólares en mi página Y es muy bueno Me dura mis sombras todo el día Que eso es muy importante Y aparte ayuda a que las sombras se vean más encendidas Como con más definición Ya que tengo el primer Yo no sello guys con polvo Me gusta dejarlo así Y poner de un solo las sombras Porque siento que las sombras se Como que se definen más Entonces te va a quedar un color mucho más fuerte Más pigmentado Si no te pones un polvo para sellar Sin embargo Oh por cierto, ahorita voy a utilizar Que es esta sombra de acá como tono de transición Sin embargo Si no están acostumbradas o no Si no Si son primerizas en cuestión de sombras No les recomendaría que no sellaran Porque pues obviamente Como acabo de decir La sombra queda mucho más pegada Porque estamos depositando polvo sobre crema Entonces Va a pegar súper bien esa sombra Y si no estás acostumbrada Te vas a marear de tanto que vas a tener Que estar difuminando Entonces Si son primerizas Les recomiendo Que sí sellen Y poquito a poco Vayan practicando Y este Poquito a poco Vayan dejando ese paso Si es que quieren Unas sombras más encendidas Siguiente paso Voy a agarrar este color Que se llama Chulada De mi paleta de sombras Que es este café oscuro Y lo voy a poner En la esquina exterior Hacia arriba Ven como va levantando Mi ojo poco a poco Ahora voy a agarrar Pásalo barrido Y lo voy a poner En todo mi párpado móvil Una cosita que siempre veo En mis cursos de automaquillaje Que cuando mis chicas Están buscando El párpado móvil Tienden a hacerlo Como en un área Muy pequeña Porque piensan Que el párpado móvil Termina hasta donde Llega esa arruguita Como ese pliegue Que se hace Realmente El párpado móvil Guys Para que sepan Encontrarlo correctamente Es la división Entre tu ojo La bolita del ojo Y el hueso De tu ceja Entonces Esto que se hace Aquí está Esto que se hunde Ahí termina O comienza Bueno ahí más bien Termina el párpado móvil Comienza Esta parte de abajo De la ceja Entonces lo que yo hago Es subirlo hasta ahí Y de esa manera Se van a dar cuenta Que va a dar un efecto Mucho más profesional Que si te quedaras Donde está Tu arruguita Aquí está mi arruguita Yo lo subí hasta acá No sé si me voy a entender Guys Déjenme saber En los comentarios Si es que necesitan Una mejor explicación Pero espero poderles ayudar Otra cosa también Que pueden hacer Para identificarlo Es nuevamente No sé si han visto Este truco Se ponen un poco De primer Aquí En la punta De tu ojo Donde están tus pestañas Miras hacia arriba Y hasta donde mancha Hasta ahí Va a ser el párpado móvil Muchas personas Lo tenemos acá Muchas personas Lo tenemos hasta acá arriba Pero confía en eso Voy a agarrar chulada De mi paleta de sombras Para que no se vea Mucho la división Entre pásalo barrido Y chulada Entonces la agarro Y empiezo Suavemente A barrer Encima De pásalo barrido Para que se empiecen A combinar los colores Y no se vea Como ese curte Como realmente No quiero Un cut crease Que es lo que he hecho Ahorita Lo que voy a hacer Es agarrar Un poco De pásalo barrido Con una brocha Fluffy Y voy a empezar A borrar Esa línea También Para combinar Acá abajo Junto con arriba Para que se vea Un color Mucho más encendido Voy a agarrar Mi brocha Voy a agarrar Un spray En este caso El de aloe vera Para hidratar Lo voy a sprayar Una vez Para mojar La brocha Y voy a agarrar Nuevamente El color Pásalo barrido Y lo voy a depositar Y esto va a crear Un efecto Mucho más Encendido Voy a agarrar El color más oscuro Que es chulada Y lo voy a poner En la parte De abajo De mis ojos En la esquina Exterior Y pásalo barrido En la parte Interna Y para darle Un poquito más De look Voy a mojar Nuevamente La brocha En este caso La chiquitita ¡Ay! Pelos Voy a agarrar Mi paleta Stronger De mi marca Dolly Mix Makeup Voy a agarrar El highlighter Más clarito Y me lo voy a poner En la parte Interna Esquina interna De mis ojos Para darle luz Y ahora Con mi Beauty Creations Gel Voy a agarrar Un poquito Y me voy a usar La línea De los ojos Este Lo pueden agarrar A través de mi página Web también Mayramunos.me A mi me gusta Muchísimo Porque es Waterproof Entonces Me dura Bastante Sobre todo Porque mis ojos Lloran Constantemente Y como es Gel También me ayuda A que se haga Más sencillo De hacer La línea Porque desliza Y agarro Nomás Una brochita De estas Estás De las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!